eso es así señoras y señores mire el Guayna le pide matrimonio a Lele Pons señoras tenemos las imágenes mire aquí todo todo ponme el video ponme el video de ese momento tan bonito que el Guayna le pidió matrimonio a Lele Pons ella es la sopía dicen que de Chayam ¿verdad? vamos a ver el video tenemos el video por ahí ready lo tenemos este tíralo 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 vamos a ver el video adelante señor director ¿me casas? this is the first time in tomorrow in history right here right now make some noise for Lele Pons Edwina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!